El autor ¿Quién te guarda por tu rango en la calle que es quebrada del tango? ¿Quién es la conquista de los corazones si se da la ocasión? ¿Quién es la conquista de los corazones si se da la ocasión? ¿Quién es la conquista de los corazones si se da la ocasión? ¿Quién es la conquista de los corazones si se da la ocasión? ¿Quién es la conquista de los corazones si se da la ocasión?